El camion 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 chavales ¿Quieres las del calibre que cuesta? No uso esas Ah vale 3-3-8 pero tengo muchos Tengo una mitad Una mitad tirador La tengo, la tengo ya Aparca enfrente Aparca enfrente Aparca, están disparando El camion aparca enfrente Natural talent Le estaban disparando por la derecha Son 3 Son 3 Le he dado, le he dado a uno Uno de arriba Vale, tengo uno El que llega de suministros en camino Me voy contigo porque creo que van por izquierda Tocadisimo a una puta bala Le puseo, reflexo, cúbreme la espalda Salgo a 3 Vale, buena Buena Coves Hay más gente, no? Si, aquí dentro Aquí dentro había uno, eh Si, si, si Le he dado Le he dado Vaya no scope le he dado Si, si, le he dado una bala, eh literal Al otro lado del río Ehhh, métodos calcio Si, método Me han tocado en Me han tocado en Me han tocado Me han tocado Vaya francazo me acaban de pegar Aguita, papá Me he metido el silencio mortal El gas, el gas, el gas Que julio Se me ha apurado, eh Me ha dado un francazo Muerto, muerto, muerto el del árbol Madre mía, que bueno En la casa de 250, casa de 250 con Franco La roja, la roja Lo he tumbao Uno muerto ¿Sabéis que si saltais en el agua? No lo utilizais eso No lo utilizais eso No lo utilizais eso No lo utilizais eso Llegamos de eso, ahora va super lento Vale Hay mas gente en la derecha Si, si, en la derecha Eh, si, si, si Eh, una onda arriba Eh, si, si, si Le he dado, le he dado, le he dado he hecho Le he dado he hecho, le he dado he hecho Tío, el de la roca ¿Está muerto? La roca, la roca, he tocado No, no, no Le tiro piña, le tiro piña Tocado, tocadisimo, tocadisimo Ya le di tres balas, eh Tocadisimo, más tocado Cúrame, cúrame, cúrame Cúrame, cúrame Ha muerto, ha muerto del tirón, ¿verdad? Si, creo que si Le di mocha, lleva el Juggernaut, tío Tío, la de llevar chaleco, tío El chaleco no se lo hace, no se puede quitar Porque te lo reventamos, animal Como van a llevar chaleco si los matas Hay gente que si, pero según como lo mates Hombre, solo sobrevive chaleco si le das en la cabeza Al que lleva chaleco, nivel 1 y 2 Hay una moto, hay una moto aquí, una moto aquí Abajo mío la moto Y se están pegando aquí Son tres, son tres, son tres, son tres Otro tocado Uno muerto Se esperan más derrumbes, muévanse a la zona segura indicada Va al pavo Otro más derribado Tocado, tocado, tocado detrás del árbol Un equipo más Bueno, han caído, ¿no? Hay un equipo más, creo Sí, hay un equipo más Diggy, cornedance Es que no sé, fue raro Estaba derribado por otro Un momento Creo que escucha por aquí a gente Me diría que va a estar en un cuarto de baño Allí hay una moto y vos si la queréis coger, eh Quiero lootear Eh, en el agua, en el agua En el agua no bala, en el agua no bala Voy, voy, ¿qué coordenadas? Eh... Oye, que te lías, tú Está más muerto que muerto, tranquilos ¿Qué, del tirón? Tengo un chaleco al dos Uy, este ganchito De sobra ¿De sobra qué? He dicho que tengo De sobra He dicho que tengo ¡Que me muere en el agua! ¡Hostias, tú! Quita 25 el agua Sí, sí, ya los... Quita 25 el agua Sí, sí, ya los... ¡Quita 25 el agua! No sé, hice los cálculos con Noel, eh Tranquilo Son 7 segundos y medio, más o menos Es que empieza a hacer daño Hombre, papá, claro Claro, claro Derrumbe de círculo inminente Pónganse a salvo No sé, como un Antonio Llobo Pero que trabaja y con pelo, por supuesto Hola Antonio Ojalá estuviera Antonio Hay una moto aparcada en un árbol, tío Hay que cruzar, eh Ojalá ten un Franco, tío Qué mierda Qué bien, qué bien a la zona Me he dejado como 5 francotiradores atrás, eh RG Están desperteando 3 personas, tío A mí hay 4 Al guapo, 4 No quiero decir que seas tipeo Es que no sé quién se puede quedar Espectando una partida de Blackout Hombre, porque se los acabas de follar Y quieren aparecer a jugar, ¿no? Hay un camión en 124, eh Lo único a mí que me pasa de matar a alguien Entrega de doministros en camino Vale, en la casa de 82 hay un pavo dentro Y luego por 120, más o menos hay bastante gente Y este camión está aparcado reflejado Y este camión está aparcado reflejado Lo que voy a ver Y diría que se va a matar Moto por derecha, no sé dónde Está moto ya aparcada ahí, tres cuartos ahora Muerto uno No, pero la estoy escuchando Dale, se mata uno Otro más, otro más a tu derecha Está metido, está metido en las antenas Está metido en las antenas Llego el último Estoy chequeando toda la espalda A ver si hay un Franco, tío Que va Que hostia Aquí tienes uno, eh, Reflex Hostia, es el Auger Venga Aquí voy a dejar el Auger yo Aquí voy a dejar yo el Auger Eh, que me pincho Eh, me matan, me matan, me matan, me matan Por izquierda, por izquierda A mí también, tío Mandas una bala, tío Miren, eh, miren, eh ¿No cierran la puerta? No, me matan, entraron Me matan, entro al otro lado, del otro lado Por esta puerta, por esta puerta también Entro, 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 entro Te sale, te sale, te sale Hades No me creo... Joder, Reflex No cierres la puerta, retrasado Se esperan más derrumbes Muévanse a la zona segura indicada Último hombre en pie Ocupese usted Solo es uno, ¿no? No, serán dos dos Uno me lo he cargado Llevaba chaleco O sea, era un personaje... Blanco ese Es el centro más malo No sé qué Hijo de puta Derrumbe de círculo inminente Pónganse a salvo Te quedan tres ¿Verdad? No sé qué 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 Me van a rushear como hijos de puta, ti Me van a rushear como hijos de puta, ti Me van a rushear como si fuese un... Móvil Hawomi de esos... Hawi Hawi Wyoming Un disparo a mi No lo se No me veian Si lo humo por aqui antes Calla, calla Esta es la de esa colina Creo que se esta andando entre ellos ¿Hay otro equipo? Solo es uno Me huele que me estan vacilando Entrega de suministros en camino Mas lejos estaba cuando yo lo vi Esta por aqui creo Tantando Tentando No No Tenta Tentando чи Tentando Alguien me explica donde estan Se esperan mas derrumbes Muévanse a la zona segura Indicada Ya pero me disparo un tio aqui Ya 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 Eso no es de las casas Hay un tio aqui abajo El otro esta en la casa Atencion Derrumbe de circulo inminente Ponganse a salvo A seguir ahi arriba Si veis algo avisarme eh Yo estoy ciego Bueno Le peinaste cabron Ese no era el que vi primero Estan los dos ahi diria yo Porque he dado uno y uno Bueno Bueno Hemos quedado uno Dos y uno Vamos a jugar No, no, no Yo le donaba 500 Fijate No, no Tienes la zona y la altura Vale son dos A ver si lo derrime Estan tio Ahi esta Mira hacia el otro Fuimos Aviso interno Inestabilidad importante detectada Ejecuten órdenes de evacuación a zona segura Todos los objetivos completados No Bueno 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 V 1978 V Cuatro V V Gracias por ver el video.